El gobernador Omar Gutiérrez inauguró la segunda etapa de ampliación del acerradero de las ovejas, completando el funcionamiento del mismo con maquinaria de última generación. Cuando en el país, en algunos lugares del país, se cierran empresas y se bajan persianas de fábrica, en la provincia de Neuquén, ampliamos, abrimos, crecemos, progresamos y desarrollamos de la mano de fábricas, de comercios y de industrias del sector público y del sector privado. Nosotros seguimos con las mismas herramientas vigentes en nuestras convicciones de que hay lugar para articular el sector público y privado para que estos dos motores, no confrontándose, sino integrándose, generen la diversificación de nuestra economía, generando desarrollo social, laboral y equilibrio territorial. Vengo a rendir homenaje a hombres como Jorge Lara y a cada peón y trabajador de Corfone y a los que habrán de venir, porque vamos a luchar y a trabajar para que Corfone cada día se amplíe, aumente, mejore y generemos, claro que sí, más respuestas y más trabajo. Ciencias de la Ciencia Ciencias de la Ciencia